Yo no tengo miedo de ti, ya todo mi vida eres tú Tanto enmigo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día, no puedo vivirme ya entre tú y mis paredes No puedo avanzar, porque te amo por ese gran alejo Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola, con instintos sabiendo amarte Sola y siempre llanto a ti, no puedo ni más, ni de nada más Tanto enmigo a ti No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo avanzar, porque te amo por estar cansado de esperarte No puedo dividirme, ya hay que dormir a él. No puedo ahora estar de quieta y esperarte. No puedo dividirme, ya hay que dormir a él. No puedo dividirme, ya hay que dormir a él. No puedo dividirme, ya hay que dormir a él. No puedo dividirme, ya hay que dormir a él. ¡Gracias! No puedo dividirme, ya hay que dormir a él.